y el Ministerio de Salud también hizo un llamado a la ciudadanía para prevenir y reconocer los signos de alarma sobre las infecciones respiratorias agudas a propósito de las condiciones climáticas y el aumento de las lluvias. Ante las actuales condiciones climáticas, el aumento de las lluvias en diferentes regiones del país, desde el Ministerio de Salud y Protección Social hacemos un llamado a los padres de familia y cuidadores para fortalecer y prevenir las infecciones respiratorias agudas en nuestros niños y personas mayores de 60 años principalmente. Debemos recordar que la infección respiratoria aguda es un grupo de enfermedades que afecta el sistema respiratorio y puede ser causada generalmente por virus o bacterias. En los niños, el 85% de los casos es producida por virus, por lo cual no se recomienda el uso de antibióticos para su tratamiento. Es importante recordar a los padres de familia que debemos priorizar algunas acciones para prevenir estas infecciones. En los niños, obviamente, tenemos que continuar o garantizar la lactancia materna para los niños, garantizar esquemas de vacunación de nuestros niños y mantener hidratados a nuestros niños para prevenir las complicaciones. Así mismo, cuando sospechemos o alguna persona de las familias o alguna persona de la comunidad inicie los síntomas, debemos recomendar iniciar o usar el tapabocas. Es importante esta medida para prevenir que se difunda la enfermedad a otras personas. También hacemos recomendaciones para que se detecten a tiempo los principales signos de complicaciones que se nos pueden presentar en los niños. Estas son, en los niños, cuando estamos escuchando, cuando están haciendo su respiración y empezamos a escuchar ruidos, cuando vemos que se le hunden las costillas, cuando vemos que el niño se torna de un color morado, o cuando este niño presenta, de alguna manera, dificultad para respirar, o tenemos un niño que tiene temperatura que no cede fácilmente y dura más de dos días y no baja de 38 grados centígrados. Ante estos signos y síntomas de peligro, debemos acudir inmediatamente a nuestras instituciones de prestadores de servicios de salud. En las IPS también debemos recomendar fortalecer acciones de comunicación a nuestros usuarios para prevenir y para controlar en casa esta sintomatología. Es importante recordar a las IPS también que debemos fortalecer espacios específicos para atender a estos niños. Las salas ERA son una herramienta fundamental para prevenir y para atender prioritariamente a estos niños que se acercan a nuestras instituciones para garantizar la atención. Nuevamente hacemos un llamado para fortalecer acciones y prevenir complicaciones por este evento.